Ahora venido para la Carolina Te llamo el chico Yo he dicho que todos te pongan mucho Y si te llamo una niña Y es que si no avanza no salen pañales Hazlo, 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 hazlo Hazlo, 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 hazlo Y no, que estáis en tu par Y no, y no, hazlo, hazlo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!